¿Qué onda, desempeñadores? ¿Cómo están? Soy yo, soy Amiga Nemunix, una vez más en otro videíto, y hoy les traemos la actualización de bolsos y mochilas, ámbar, chicos. Recuerden que estamos en Bazar Rodríguez, Puebla, número 35. ¿El local cuál es, Jack? 9. El local 9. Es hasta el fondo. Mira, ¿hasta allá dónde se ve la luz? Hasta allá es nada más que ahorita la plaza no tiene luz. Para mayor referencia, estamos muy cerca del Metrobús Teatro del Pueblo, chicos, y ese está para allá. Mira, miren, ahí donde está esta que es como iglesia, está desesperado el Metrobús. Esta calle es Rodríguez, Puebla, esta de aquí es Lecumberri, y la de acá es Joaquín Herrera. La que sigue es Peña y Peña, dos metros más cercanos es Metro Zócalo y Metro Lagunilla. Así que acompáñenme a ver el recorrido. Antes de eso, Jacqueline, horario de tienda. De lunes a sábado de 9 a 5 de la tarde. De 9 a 5 de lunes a sábado. ¿Metro de pago? Aceptamos efectivo, pago con tarjeta y transferencia. Ok, pues acompáñenme, chiquitita. No hay luz, pero ustedes entran con confianza. Y es hasta el fondo, chicos. ¿Se acuerdan de la chinita que les dije que traía bolsas de Melody? Es aquí, chicos. Y de Purom, es acá. Vean, hasta acá y se forman ahí y ya los van pasando uno por uno, ¿vale? Vean, es todo esto de aquí. Ahorita Jacqueline nos va a hacer el recorrido. Así que acompáñenme. Ven, Jacqueline, ¿de este lado qué tenemos? Tenemos maletas infantiles, así como estas de 480. O tenemos las demás maletas de 500, 600. Aquí venden por mayoreo a partir de 3 piezas. ¿Iguales o diferentes? Sí, iguales o diferentes. Ok. Y de este lado tenemos cacheritas para niños, bolsitas. Cacheritas igual de 25 pesos. O tenemos aquí como estas maletas, 65 pesos. Iguales con las bolsitas de la mano en frente. O tenemos las mochilitas de peluche en 55. Ok. Y las loncheras térmicas en 43 pesos. De este lado tenemos cacheras para cada quiero en 35 y en 44 pesos. O tenemos las loncheras de forma de llantita y te vale 60 pesos. Estos son todos los colores, negro, amarillo, azul, verde. Y se vende muy bien esta pico. Esta es la otra de pingüino en 40 pesos. Las bolsitas en 32 y en 75. Ok. Y del lado de arriba tenemos la mochila de peluche para los pequeños. En 55, 40. Muy, muy parecido. Tenemos los doraditos. Así. En 8 pesos. Y de aguacatilla. ¿En cuánto? 8 pesos. 8, ok. El pulpo y el aguacate. Tenemos igual pechera para caballero. O la pechera para dama en 52 pesos. O los colos de mariconera en 148. ¿Son los dos? Ajá. Viene junto, vean. Sí, la mediana y la pequeña. Ok. 148. Igual tenemos maletas. ¿Sí? En forma diosito. Oh, qué bonita. Ajá. En 68 pesos. Ok. Se ve muy coquetón. Ajá. Y igual tenemos de este lado más. Claro. Juego de mariconera para caballero. En 245. Ok. Tenemos de este lado la bolsita en 35 pesos. O así la pañalera en 75. Ok. En 75. Igual en 35. O tenemos así. ¿Eso es en cuánto? Son bolsitas. En 105. 105, ok. ¿Viene Mickey? En 25. 105 a cada uno. Ajá. Ok. Luego tenemos más pañalera. Así es 65. En 75. Tenemos esta más grande en 175. En 70 pesos. O tenemos así como en 55. De este lado tenemos más mochila de peluche. Igual en 55 pesos. 55. Te llegaron ahorita mucho de niño, ¿verdad? Pues regreso a clases. Pues regreso a clases, sí. Demasiadas. Ok. Y pues de este lado hay más pañalera. Si es 65, 55. Así como en 55. Una mochila de pingolito en 100 pesos. Ajá. De esas en 70. O tenemos igual así como estas en 45 pesos. Ok. Vean más de peluche. Las loncheras térmicas son 26. 26. Vean ahí a lonchera térmica. Y los laberitos. De 8. De dinosaurios. O igual tenemos así, en gris. Tenemos igual la mochila. Esa es en 48. Y la mochila igual la peluche en 58. El hijo del calamar. En 30 pesos. Esta en 60. O tenemos igual el unicornio en 60 pesos. Ok. Este viene de diferentes colores. Ah, perfecto. Vean qué bonita. 88. Igual hay diferentes colores. O también está esta otra. O tenemos así como esta. De lentejola reversible. En 65 pesos. ¿Esto está de verdad? Sí. Es peluche desmontable. En 128. Ok. Y tenemos así en 145. O esta mochilita en 118. 118. Los portafolios en 50 pesos. Estos se venden muy bien. Lo tenemos en color negro, verde y café. Está muy bonito y está grande. Sí. Viene amplio aparte. Ok. Y pues de ese lado igual. Las bolsitas para un niño. En 72. Ay, vean qué bonita. Son bolsitas. ¿Estas en cuánto están? 34. 34. 34, vean. Con maquitrinitas. ¿Esta viene así con su moneda? Sí. Esta te vale 115. 115. Las kawaii, pero en chiquita. Y se venden muy, muy bien. Y más caluchita de arriba. Y más caluchita. Ok. Vamos a... Nos soltaba esto, chicos. ¿Esta en cuánto está? Eso te vale 150. 150 para estos dos. Y la pequeña en la... Ok. O tenemos igual a 145. O las bolsitas estas en 40 pesos. Para las pequeñas. Las bolsitas para dama en 85, en 55. La maricondera en 196. Es igual color. Tiene diferentes colores. Y así en 85. La bolsa para dama así de peluche. La bolsita de Mickey. Y tenemos más bolsitas así. Pecheras. Así está en 105, en 40 y en 25. Ok. ¿De este lado qué tenemos? De este lado tenemos bolsas para dama en 148. Así como estas en 205. Estas en 145. Estas son pequeñas. Ok. O tenemos así como esta de 110, de 115. Todas tienen sus compartimientos amplios. Tienen diferentes colores. ¿Eso? Muy bien parece. O tenemos esta otra de 60 pesos. De 115. O esta que es como mochilita. En 110. Perfecto. Pecherita para dama en 65. Es igual cambiar. Vienen diferentes tonos. Ok. Y por arriba tenemos la mochila. Tenemos la mochila de vinipiel. Tenemos de 90, de 98, de 100, de 70, de 130. Pañalera igual tenemos de 65, de 68. O tenemos los combos de bolsa en 153 pesos. Que son de la mochila. Tenemos combos de mochila igual de 125. La mochila sale en 115. Ok. Llegó bastante mochila. Sí, demasiada. Bueno. Recuerden seguirlos en su Instagram. En su Instagram actualiza todo lo que les va llegando, chicos. Aparece como bolsas y mochila zampa. Y tenemos así como pañaleras en 75 pesos. Ajá. Estas pequeñitas en 85. Vienen con su bolsita. Ok. Con la mochila carabal. ¿Qué bonita está esa bolsa? Es la bolsa que prefieres. 145. Ok. 145. Es de dos compartimentos, chicos. Muy bonita. Es igual. Esta es en 130. O esta es en 90. 90. Ah, vean. Esta es bolsa o mochila. Tenemos la pañalera en 68. O tenemos así combos de mochila en 100 pesos. ¿En 100 pesos? Esta es en 95. Ok. O esta es en 85. O tenemos estas. O tenemos estas en 75. 95 de 115. Sí. O tenemos así mochila de esta de 90. No, de arriba en 90. Igual, todas vienen amplias. Ok. La pañalera de Mimin. En 85 pesos. Combo y te vale 120. Como esta que solamente viene con celatecer. Ok. ¿Y esa en cuánto está? En 85 pesos. Igual viene amplia. Tienen diferentes colores. ¿En aquel otro combo? En otro combo de 100 pesos. Igual es 90. Igual es bolsa o mochila. De ese lado tenemos una chila para los pequeños en 70 pesos. O como esta es en 100 pesos. En 100. Y hay diferentes colores. Es más combo de 4 piezas en 140. Tenemos una camo de manera así. Y de ese lado tenemos una española en 70 pesos. 70. Muy bien. Pero bonitas. Todas. Sí, se ven súper bonitas. Sí, se ven muy bien acá. Y de este lado es la pared de canguros, ¿verdad? De canguros. Vean, hay de 42, 45, 40, 36, 90. 95. Bien. Y tenemos colores, tenemos más diseños. Y tamaño, chicas, vean, porque es sencillo, si quieres más grande. Este que es pierna, ¿verdad? No es canguro. Ah, es canguro. Ah, es canguro, vean. La amarilla. 72 para peques también hay, vean. Ay, estas son muy bonitas. Estas pequeñas, estas son de 95 pesos. 95. Se ven muy, muy padres. Vean su carinita. Muy, muy bonita. Ok, vean. Cangurera para niños. Esta que es para correr, ¿no? Ajá. O algo así. Esta, ¿en cuánto esta? Esta te vale 35. 35, ok. Vean, para el celular. Ah, estas que tienen un buen de colores, vean, en 45. Esa viene más grande, es de 45. Tenemos las mochilas que tienen más pequeñitas, así, ¿no? Ok, vean, de todo hay, chicos, por si te quieres llevar canguros, aquí tienen de todo tipo. Vamos al otro lado. ¿De este lado, qué tenemos de aquí? En este lado tenemos pierneras para caballero. Ah, mira, estas son pierneras. De 55, de 52, de 75. O tenemos la pechera en 75 y en 70. Ok. Tenemos igual un chera térmica en 49 pesos. Vean, ahorita, para el regreso a clases o a trabajar. Muy, muy bonita. La práctica y bonita. Tenemos, aparte, diferentes, color. Todas estas son pecheras para caballero. O tenemos igual pecheras para dama en 70 pesos. Ok. ¿Y por arriba? Arriba tenemos la bolsa para dama de piel. Unos así de 100 pesos. O tenemos esta que viene con el diseño de Vicky en 195. Ok. Igual tenemos los combos de 150 que son de 4, 3 piezas. Y el 238, el de 5 piezas. Está hasta allá. Y vean, este que son tipo bao bao. Están en 200 y 210. Ok. Bajamos y encontramos aquí carteritas, ¿verdad? Las carteras de peluches, tarjeteros, carteras más grandes de 27. La lapicera de 25. Vean qué bonita la lapicera. 25, ok. Y las bolsitas así en 10 pesos. Y las de colores. Y en este lado tenemos las bolsitas. Las bolsitas de 98. Tenemos esta otra de 78. De 78, de 95. Así, igual de 65. De 65. Tenemos esta, de 98. Hay un indiferente escolar. Así, de 98. Tenemos como esta, en 130. ¿Qué es más de boutique? Ok. 95, de 510 y de 25. ¿De este lado qué tenemos ya? Tenemos bolsas para dama. Trae dos compartimientos. Este es de 145. El diseño así y así. Este trae como que esos cierrecitos. Y ya está viendo más así. Vean qué bonito está. 145 cualquiera de las dos. Tenemos estas otras personas pequeñitas en 105. Igual hay diferentes colores. Y tenemos la bolsa de bobos en 200 pesos. 200, ok. Está bien bonita y bien práctica. Yo tengo una de esas, chicos, y te veo un montón. O tenemos igual el portafolio. El de 50. En 50 pesos. Este es otro diseño. Está gracia. Y tenemos igual la maleta así en 80 pesos. 80, ¿verdad? Tenemos igual el portafolio para el 35. Sí, es como de niña, ¿no? Ay, no sé. Y tenemos las combos de bolsa. Una, dos, tres y cuatro pinzas por 150. 150, ok. Tenemos igual este otro que es de 50. O tenemos la mochila con panel solar en 480. 480. Recuerden que esta es con panel para que puedas recargar laptop, celulares o demás cosas. Y pues tiene aquí su panel. Y tenemos otro para niña. O tenemos la maleta deportiva. Viene muy, muy fuerte. 115. 115 pesos. Ok, vean, esta es súper bonita. Y aquí en 30. También tiene más diseño. Sí. Tenemos en color negro, morado, fuchsia. Ok. O tenemos iguales combos de bolsa. Que viene así. Igual de cuatro piezas. En diferentes tonos. O la bolsa sola en 100 pesos. Y si se vea otro combo, igual de cuatro piezas. Vean. Son estas cuatro piezas. ¿Este en cuánto está? Sí, 150. 150. Y trae su cadenita. Perfecto. Y de este lado tenemos la mochila. Con cartera. Ajá. ¿Este en cuánto está? 195. 195 la bolsa con cartera y este es como tacto. O tenemos otro combo, igual de 150. Trae su cadenita de igual manera, su cartera. Su bolsa y la mano. Ok. Tenemos otro de 175. Ese solamente es de tres piezas. Ajá. Y tenemos un combo de 150. Ok. Igual tenemos los laberitos. Con espejo. Con espejo. Vean qué bonitos. ¿Este en cuánto están? En 16. 16. Sí, chicos. Y hay en verde y en trozo. En verde y en trozo. Se ven muy bonitos. Ok. Miran la lapicera. Ah, miren. Aquí nos va a enseñar la lapicera más cerca. Qué bonita está. ¿Este en cuánto está? 25. 25. 25, vean. O tenemos otro combo igual en 153. Es igual nada más es de tres piezas, pero pues igual cambian los colores. Tenemos la bolsa sencilla en 100 pesos, otro combo de 150, de 150, combos, más combos. Vean, tiene variedad de combos en bolsas y de 150 está súper bien el precio. O también hay bolsas individuales. En 125, en 100 pesos. De estas tenemos igual varios diseños. Esta de 95. Ok. Igual tenemos más de 95, más combos de 100 pesos. De 100, de 100. O tenemos estas que vienen un poquito más pequeñas y son de 98 pesos. Pero vienen más gruesas. Ajá. De calidad es más gruesa, chicos. En 98. En 98 pesos. Ajá. Y tenemos la mochila de robo, la pequeña, en 205. Ok. Esta en 70 y el último combo en 150. 150. ¿Tienes muchos combos de 150? Sí. Ok, miren esta. Ay, está durito. Sí, este es de 1500. Ok. O tenemos esta que es bolsita de silicón. Ajá. En 60 pesos. Y tenemos mi padre, la bolsita de silicópico. En 32. O tenemos la mochileta en 72. Ok. Y tenemos mi monedadito de peluche. En 30. En 30 pesos. Muy, muy bonitito. Perfecto. ¿De este lado qué tenemos Jack? De este lado tenemos mochila infantil. Tenemos los combos en la parte de arriba de 340, 330. O tenemos la mochila individual en 160. Vean, hay un montón de personajes. Y para niño y niña. Sí, tenemos para niño y para niña. 160 o para fresco. O tenemos las pequeñitas de 130. Tenemos de mi comio, de miquitas, de miquitas, de 130. Ok, es para fresco, ¿no? Ajá. Estas. Y las de arriba son tres piezas, ¿verdad? Sí, es la mochila, la lonchera y la lapicera en 340. Ok. Combo igual de 340. Tenemos mochila que prende en 200 pesos. Está de la 90. Pues de 200 prende. Ok. De hecho el combo también prende. Sí, tenemos igual para preescolar de 130, de 190, 160. O las de abajo que ya son de 135 y son más pequeñitas. Ok, bien. Así que les llegó todo para escuela. Sí, para el regreso a clases. A clases, vean. Ok, bajamos y encontramos monederitos. Monederitos pop-it. En 32 pesos. Tenemos varios diseños, diferentes colores. Tenemos cartera para caballero. O tenemos así, las lapiceritas. Ok, 34. En 34. O la cartera así, en 49 pesos. Ajá. Y tenemos libretitas. Libretitas. En 30 o los diarios en 40 pesos. Y trae su plumita y su candadito, ¿verdad? Sí, su candadito. Ok. Y de este lado tenemos bolsitas pequeñas para dama. Ajá. Tenemos así de 90. O tenemos esta de 62, de 18 pesos. Tenemos manicomera más pequeña para caballero en 60 pesos. O tenemos estas en 45. O estas para las chiquitas en 35. O en 90 pesos. 90. Este es de material durito, chicos. Y arriba tenemos... Y arriba tenemos mochila para caballero de 98 pesos. Viene como camuflajeada. Y esos son los diseños que manejamos. 98, chicos. Esta super bien, está bien grandota. Sí. Viene amplia. Bien. Ok, va. ¿De esta lado qué tenemos? De esta lado tenemos mochila para caballero. Tenemos de 80 pesos que viene amplia. Ok. Tenemos así. O tenemos como esta de 110. Mira, esta es una poquita más grande, más grande. Tenemos esta otra de 85. Y mira, esa es la que prende. Ah, es la que prende, vean. Tenemos así. Tenemos esta de las maneras de los 160. La de mi. Tenemos esta que viene un poquito más pequeña. De 95 pesos. Y tenemos otra de los 100. Vean, esta que bonita. Ok. Tenemos así en 100 pesos. Tenemos estas de 160. De 160. Y tenemos esta otra en 90 pesos. Ok. Estas de 80. Y un combo. Ah, este es el combo. Ok. Esta otra de 90. La mochila de lona en 98 pesos. De esta igual la manejamos en verde, café y negro. Ok. Tenemos igual mochila para niño. De 155. De 125. De 160. Ajá. La mochila con su lapicerita así. Que se ve muy coquetona. En 120 pesos. Ok. Tenemos igual como esta. Todas vienen amplias y traen sus compartimientos. 120. En la mochila de lona en 98. Como esta de 90. O las más pequeñitas en 75. Ok. Vean, esta también está amplia. Sí. Tienen bien bonitas. 120. 123 y la piscera por dos. Ajá. Y tenemos aquí. Otra de lona. Ok. Y este es el combo. Vean, el que nos dijo que prendía. Su lapicera, su lonchera y su mochila. Ok. Recuerden, el que es como. 340. 340. Tenemos así. Y tenemos así. Igual. Esta es de 200. O tenemos otro combo igual para niños. Ok. 340. Tenemos más combo para niños. Tenemos mochilita para preescolar en 130. Qué bonito, vean ese carro. En 130. Ok. Esta es en 160. Y el combo para niños en 304. Ok. Para los combos preescolar. Bien. Hay un bueno, un bueno mochila ahorita, chicos. Aprovechen. Sí. Y pues eso sería todo. Los invitamos a nuestra tienda. Estamos ubicados en Rodríguez, Puebla, 9 a.35. Los horarios de servicio son de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en bolsas y mochilas. Ambre. Va, que va. Muchas gracias, Jackie. Nos vemos en otro video. Bye. Cuídense. Bye. 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 Bye.